... ¡Vamos! 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 Comenzamos a acompañar con los aplausos, con qué ritmo viene este joven, como figura de la tarea, y viene, 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 ahí está el final, el final, el final, ¡Final! ¡Bien, Kevin! ¡Bien, Kevin! Resultados de la prueba de San Eduardo, categoría Infantil Valdez, primer puesto, Pedro Valbuena de Oxígeno 4, 2 metros 86, el largo de la infra infantil, el primer puesto para mirar los alternantes del Valdor, 2 metros 97, segundo lugar, Cantera Valbuena de Oxígeno 4, 2 metros 61, tercera, Ludmica Lorenzo de J.M. Corredores.